Presentarme, ¿verdad? Yo soy la encargada de la Dirección Municipal de Planificación. Bienvenido, señor presidente, por favor, también a la ministra y vicepresidenta, ¿verdad? Bienvenidas a este requisito de tierra, ¿verdad? Que está hoy muy encantado, muy feliz de poder quedarnos acá. Pues prácticamente el trabajo de la oficina está enfocado a ciertos ejes de desarrollo, ¿verdad? Según la visión del alcalde municipal y de su consejo, que estamos en lo que es educación, salud, medio ambiente, cultura y deporte, y desarrollo cultural. En el tema de educación, pues la municipalidad está apoyando a los maestros, ¿verdad? Para poder que ellos puedan transmitir sus conocimientos a los niños, tanto a nivel primario como básico. También se está dotando de infraestructura, lo que son construcción de aulas, ¿verdad? Y también algún tipo de equipamiento y también lo que son los echados de canchas. En lo que es también, bueno, el salud, ¿verdad? Es un tema que siempre ocupa demasiado a esta administración y a todo el pueblo de Pazú, que es el agua potable, ¿verdad? Lastimosamente, pues acá no hay muchos nacimientos, no hay muchas fuentes de las cuales se pueda contar para que el servicio a la población sea eficiente. A la fecha un 45% pues no cuenta con el servicio de agua potable y es un tema muy preocupante para esta administración. Por lo que se tiene contemplado más adelante, pues traer un nacimiento que está ubicado en los encuentros, más o menos a 5 kilómetros de la cabecera municipal, ¿verdad? Lo único que sí tiene un costo un poquito elevado, ¿verdad? Prácticamente estamos hablando de 3 millones de mil quetzales, ¿verdad? En lo que es materiales y equipamiento. La municipalidad pues está comprometida en dar la mano de obra y también la comunidad, pero sí tenemos que gestionar lo que es todo de la tubería, ¿verdad? En lo que es el medio ambiente también ya se está trabajando. Actualmente existe una planta de tratamiento que no está habilitada. Pues administraciones anteriores me imagino que tendrán, no sé por qué no la usar. Ya se está evaluando por parte del INFOM, estamos esperando una planificación que ellos nos van a brindar para ver si procede o hay que ampliarla, mejorarla o pues ahí vamos viendo. A manera de ir evitando la contaminación de ríos, ¿verdad? Que ahorita el sistema es un nombre preocupante, se está trabajando en ese tema del medio ambiente. El desarrollo urbano y rural, pues el mejoramiento de calles y caminos vecinales, ya que la mayoría de los vecinos de Pachún son agricultores y necesitan buenas vías para poder sacar sus productos a diferentes puntos del mercado. También se está trabajando lo que es cultura y deportes, pues en el apoyo a las diferentes actividades culturales que se dan acá en el municipio. Y también la infraestructura para los deportistas, ¿verdad? Se cuenta a la fecha con un domo donde los jóvenes pueden estar practicando diferentes disciplinas. La municipalidad, pues cuenta hasta el momento con dos fondos, ¿verdad? Uno que viene del Consejo de Desarrollo Departamental, que son 7 millones y medio, ¿verdad? Enfocados a proyectos de agua, saneamiento, salud y educación. Y también, pues están los fondos propios, que son 5 millones, que también son enfocados a los ejes de desarrollo, que son educación, salud y medio ambiente, ¿verdad? Esta administración, pues está enfocada directamente hoy en día a trabajar proyectos de agua, ¿verdad? Para que es la necesidad más popularia de Pachún. Y también lo que es educación, ¿verdad? Porque sabemos que la educación es la parte mundial para un desarrollo de un país. Entonces, ese sería el trabajo que la oficina hasta el momento está trabajando. Y pues ahí estamos, que es un espacio compartido. Así que ustedes, muchas gracias.